Este es su programa La Voz Sin Censura, transmitido cada lunes de 8 a 9 de la noche por este su canal Boca Chica TV3 y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube La Voz Sin Censura. Suscríbase ahora y dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si usted tiene alguna pregunta, alguna denuncia, usted puede llamar ahora mismo a los teléfonos de nuestros estudios al 829-547-5084 a los estudios de este su canal local Boca Chica TV3. Señores, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Marcial Reyes Zubelbí, quien es el alcalde distrital de La Caleta, señores, provincia de Santo Domingo. Bienvenido alcalde, ¿cómo te sientes hoy? Buenas noches, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Bien y mejor estar aquí, daré la buena noche a todo ese público que a través de la pantalla te ve, especialmente al Instituto Municipal de La Caleta de donde vengo y que represento. Así es, me dijeron que estás fajado, estás haciendo algunas cosas y te quiero informar de antemano que tu amigo Máximo Soriano estuvo aquí hace unos días en este programa La Voz Sin Censura y habló de lo que él quiere hacer, de lo que él hizo y de lo que tú estás haciendo. Pero tú sabes que él quiere que tú le entregues la ñoña, así dijo Máximo Soriano, aquí en este tu programa La Voz Sin Censura. Bueno, ¿qué tú estás haciendo, Marcial, en La Caleta? Cuéntame. Trabajando para el Instituto Municipal de La Caleta y mandarle un saludo a Máximo. Tal vez no estará viendo y le mandarle un saludo. Nosotros pues tenemos una agenda de trabajo que la estamos ejecutando. Ya estamos haciendo lo que es las canchas. A mediados de semana ya arrancamos con lo que es el Play de Valiente, que se iba a hacer primero con la Major League Baseball, pero al ver que se ha hecho un poco difícil, pues nosotros vamos a arrancar a hacer la obra. Ahora también ya en los próximos días estaremos entregando la escuela vocacional y una agenda de trabajo. Tenemos mucho trabajo por delante. Muéstranos cómo está la escuela vocacional ahora mismo, señor director, por favor. Esa es la cancha, esa es la cancha. Muéstranos la escuela vocacional para hacer un preámbulo ahí, ya que esto es una obra que la hemos pedido por más de siete años en La Caleta. Esa es la escuela vocacional, ya tuve cómo está, ya lo que le está faltando ya nada más son toquecitos para ya nosotros en la semana que viene, pues ya estar entregándosela ya a lo que es las Fuerzas Armadas para que la prepare y la equipe con los equipos y le mande a los profesores para ya comenzar a darle clases a esa juventud. Nosotros también en los próximos días estaremos visitando a todas las instituciones públicas del Distrito Municipal de La Caleta para pedirle a los que es InfoT los cursos que más se necesiten para el Distrito Municipal. Bueno, la escuela vocacional traería una gran oportunidad para que muchos jóvenes se capaciten y tengan una posible oportunidad de un empleo, puedan emprender un negocio. Y lo más importante es que La Caleta pueda seguir avanzando. Pero cuéntame, ¿qué otros proyectos tú has hecho? Hace aproximadamente unos cuatro meses ya, o unos cinco meses, entregamos lo que es el Instituto José Luis Paredes, conjuntamente con Inaguja, donde estábamos dando curso de bisutería, donde ya hemos graduado unas cuantas jóvenes, donde también estamos dando curso de organizar el calizo, de hacer trajes. Ya en La Caleta un joven no irá a lo que es la zona franca a doblar pantalones, sino a hacer pantalones, porque el Instituto, licenciado José Luis Paredes, que está al lado del Play en Valiente, pues está funcionando, tiene unos cuantos meses en función o funcionamiento. Pero, ¿qué pasó con el proyecto de la Major League Baseball? ¿Será que Junior Novoa no pudo canalizar los fondos, o ellos no tienen recursos para este año? ¿Qué te ha dicho Junior? Junior me dijo que sí, que está positivo con eso. Lo que pasa, tú sabes que me dijo que sí, que estaba positivo, que lo íbamos a hacer, que se va a trabajar con eso, pero ya nosotros buscamos un ingeniero, que el mismo Junior no dijo que lo buscáramos, que él iba a asumir parte de la responsabilidad, pero como es parte de la responsabilidad del ayuntamiento también, vamos a comenzar a hacer ese trabajo. Y cuéntanos, la AES Dominicana también ha hecho presencia en el Distrito Municipal de La Caleta. ¿Cuáles son los aportes que tú has podido canalizar a través de tu gestión? Mira, la AES Dominicana nos dio 10 millones de pesos para hacer la cancha, la cancha de Monteadentro nos dio 10 millones de pesos, la cual nos dio el 20% alante, que es 1 o 2 millones de pesos. Nosotros ya entregamos la primera partida a los ingenieros para ir trabajando, que es, se entregaron 3 millones 900 mil y pico de pesos, casi 4 millones de pesos, una parte del dinero del ayuntamiento y los 2 millones de pesos que nos entregó la AES Dominicana. No sé si pasaron la cancha muy rápido, si se puede detener un poco el máster para ver esa obra, una obra lindísima, pedida por el Distrito Municipal de La Caleta. Tiene como 10 años pidiendo que esa obra sea ejecutada y hoy nosotros ya le metimos mano y está un poco avanzada. En los procesos de moda ya estaremos vaciando lo que son la columna y todo. Ok, y háblanos de los contenes, que está ayudando incluso el propio gobierno central con unos fondos que le ha estado otorgando a diversas alcaldías a nivel nacional. Cuéntanos. Sí, el Estado nos entregó 4 millones 700 mil pesos, de eso nosotros pues estamos licitando unos 6 kilómetros de contenes, los 6 kilómetros de contenes, los próximos días pues ya se estará, ya se recibieron las compañías, pues los próximos días pues se estará abriendo cada proceso de eso para nosotros pues comenzar a hacer esos contenes. ¿Y cómo está tu popularidad en La Caleta? Mira, nosotros estamos trabajando, nosotros pues tenemos un par de meses que no nos medimos ni nada por el estilo, pero las veces que no hemos medido estamos muy bien, espero que el Distrito Municipal de La Caleta nos ayude a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo y tú sabes cómo funciona lo que es el Distrito. Señor Escalde, vemos bastante y siempre seguimos las redes sociales y vemos varias denuncias sobre la basura allá, ¿qué tiene que decirle a los municipios de La Caleta? Mira, el otro día subieron en AN7 una basura que no era del Distrito Municipal de La Caleta, incluso nosotros llamamos y le dijimos que nos dijera dónde estaba la basura y no te voy a decirte que hay veces que se dañan los camiones, pero es uno de los pueblos que nosotros hemos trabajado para que el Distrito esté limpio, nosotros hemos comprado cuatro camiones, pero hay veces que a un camión se le rompe una manguera, cuesta la manguera algunos 500 y pico de pesos, 1000 y pico de pesos, pero en lo que la hacha va y viene, la basura está ahí y el municipio la ve, pero ¿qué te digo? A La Caleta hay que ir y ver la realidad de lo que es el Distrito Municipal de La Caleta. ¿Cuántos camiones tienen ahora mismo funcionando? Nosotros cuando llegamos encontramos solo camiones funcionando, encontramos tres que estaban totalmente dañados, con los motores dañados, compramos los tres motores, compramos cuatro camiones más que son de la alcaldía, tres, son siete camiones que tiene la alcaldía y tenemos tres camiones que nos dan servicio alquilado, son uno o diez camiones. ¿Diez camiones y no han dado lo suficiente para que se recoja completamente la vacuna? Lo que pasa es que los diez camiones no salen en sí todos a trabajar juntos, porque hay veces que se te explota una goma y ese camión no va. Ok, tenemos una llamada, ¿quién nos llama y de dónde, por favor? Bueno, parece que se cayó. Hay veces que los diez camiones no te salen a trabajar juntos, hay veces que se dañó, como te dije ahorita, una manguera se explotó, hay que estar con el corre-corre que se explota, pero siempre hacemos el esfuerzo de que el trabajo se haga. El ayuntamiento, ¿está recibiendo el apoyo realmente del gobierno central? ¿Se han acercado a algunos funcionarios? Porque sabemos que la economía está difícil y que la caleta demanda de muchas reivindicaciones, servicios, entre otras cosas, pero ¿han cooperado con el ayuntamiento algunos funcionarios? No, en la alcaldía lo único que ha recibido son los cuatro millones setecientos mil pesos que se dieron para hacerlo con TN, pero de ahí para acá no se ha recibido nada del gobierno central en lo que es la alcaldía. Ok, pero los esfuerzos que se han hecho otros funcionarios, como Inaguja, como la escuela vocacional, se hizo Inaguja, obras públicas ahora, estamos esperando lo de la escuela vocacional, que ya nosotros pues la tenemos lista, lo que falta ya de la escuela vocacional es que ya se inaugure y se comience a trabajar, obra pública no ha ido por allá todavía, aparte de eso, obra pública, por ejemplo en los Unidos nosotros hicimos... Perdón, hay una llamada en línea, alcalde, ¿quién nos llama y de dónde, por favor? Parece que tiene problemas con el teléfono, pero... Sí, adelante, puede bajar el volumen de su televisor, por favor. Así, a su orden, ¿quién nos llama y de dónde? Le estoy llamando de aquí desde la organización resumida, que estoy mirando el síndico hablando en ese momento ahora. Sí, dé alguna pregunta al síndico. Bueno, lo que yo le quiero preguntar al síndico, que aquí ya no lo contiene, me está buscando ese cumplimiento, pero me interesa que siga, que le dé seguimiento, que le va bien. Es Ramón Pinero de aquí de la organización resumida, que le está dando. Muchísimas gracias, Ramón. Nosotros en los próximos días estaremos haciendo los contene de la calle Flores, que comienza desde la calle F y va hasta... a Talitla, que es para hacer esa vía. Vamos a hacer esos contene, aproximadamente dos kilómetros de contene que vamos a hacer allí. En los Unidos hicimos un kilómetro y medio de contene, ya se lo entregamos a la comunidad. Y así sucesivamente seguiremos trabajando. Y en los próximos días estaremos rellenando la calle de los Unidos, para que el gobierno central venga y afalte las calles. Bueno, Max, muchas gracias, muchas gracias por esa llamada. Bueno, a las personas que por favor, que cuando llamen, le pongan en mute el televisor o su dispositivo electrónico, para que no haya feedback, porque se escucha repetitiva la llamada. Máximo Soriano estuvo aquí y la silla estuvo caliente. Él incluso dijo públicamente que tú no has hecho nada en la caleta. Que lo único que tú has hecho es pintar dos paredes en Valiente. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? Bueno, si tú le llamas pintar dos paredes en Valiente, cuando Valiente tiene casi un kilómetro de acero y contene a tres metros, tiene ahí un boulevard lindísimo, donde él duró casi 11 años siendo alcalde y Valiente no se podía ni siquiera mirar por la entrada de Valiente. Si él entiende que son dos paredes que se pintaron, donde cuando cayendo gotas de agua por Valiente no se podía entrar, esa era la vergüenza de Valiente. Hoy Valiente puede recibir una cara bonita. En Valiente también hicimos cuatro kilómetros de contén. Ya lo rellenamos. En Valiente los próximos días vamos a hacer la calle 19. Hacerle los contén a la calle 19 a salir a lo que es la zona franca y hacerle los hoyos a la calle 19, que no estamos trabajando en estos momentos porque está lloviendo. En Valiente vamos a hacer los hoyos de la calle 19, los hoyos de la policlínica y los hoyos de la 30 allá arriba, que es por donde pasan los carros. Si eso no es trabajar por un pueblo, en Valiente se está haciendo el play. Que me diga él en los 11 años que él hizo por Valiente. Señor alcalde, el mural que usted está frente a los leds, ¿Fue el olero que lo hizo o fue ustedes? Mira, el olero dio un aporte de unos 500 mil pesos. El letrero costó 1.700.000 pesos. El olero dio 500.000. Se lo agradecemos. Somos gente que andamos pidiéndole a la empresa privada para que nos ayuden. Y ahí está. 1.200.000 gastó la alcaldía y 700.000 pesos. Pues que ellos, que el olero no hizo, no donó. Pero no solamente el letrero. ¿Qué más hicieron ustedes? Con el letrero. O sea, que en el ambiente, en el área. Hicimos el letrero, usted puede ir a tirarse su foto, que está bien chulo eso, a nivel de cualquier letrero, o mejor, de cualquier letrero del país. Él dice que incluso, algunas personas dicen, que esa no es ni la salida ni la entrada de la caleta. Porque se han enfocado en que eso nada más tiene que estar iniciando el perímetro o terminando el perímetro. Entonces, ¿qué nosotros podemos decirle a la audiencia que está mirando el programa? Mira, nosotros lo que hemos querido es embellecer la caleta. Y nosotros, y aquí en mi teléfono tengo, en estos momentos, un otro letrero más que vamos a hacer, un buen viaje que vamos a hacer en lo que es la entrada del aeropuerto. Un buen viaje con un kilómetro casi mente de hermosura para lo que es el distrito municipal de la caleta. Y yo había querido que antes se hubiesen hecho más murales para lo que es el distrito municipal de la caleta, que la caleta se vea bella, que la caleta se embellezca. Y cualquier, yo quisiera que cada cosa que haga cada quien se vea y que esté palpable. Ok, él dijo incluso que estaría dispuesto en encaminar contigo, en ayudarte, cualquier diligencia que tú necesites para la comunidad, porque incluso sostuvo que si la caleta progresa, todos progresamos. Y yo encantado de que él vaya allá al distrito municipal, vaya a la caleta, o que me llame y me diga un día, Marcial, vamos a salir en gestión, vamos a gestionar para lo que es el distrito municipal de la caleta. Ahí yo tengo mi familia, ahí yo me hice hombre, ahí lo tengo todo. Si encuentro una gente que está en el gobierno, como está él, y me puede ayudar, pues, con gusto. Pero el distrito municipal de la caleta, también nosotros para Campolindo, compramos 2.000 metros de terreno que Campolindo no tenía donde hacer nada. Y ahí íbamos a estar haciendo un parque, la cancha, y haciendo un anfiteatro en lo que es el Campolindo que no tenía nada. Entonces, hay veces que, imagínate. Adelante. Alcalde, ¿qué beneficio tiene la caleta, el distrito municipal de la caleta, del aeropuerto? Mira, del aeropuerto, no tiene beneficio, porque el aeropuerto no le paga impuesto a la caleta. El aeropuerto, nosotros como alcaldía gestionamos lo que es el contrato de la basura, que nunca antes, nunca antes en ninguna alcaldía, ni de Boca Chica, ni de la caleta, se hubiese gestionado lo que es el contrato de la basura. Y hoy nosotros lo tenemos, donde pagan 4.200 dólares, me parece que es. Y, imagínate. Ese es el único beneficio que nosotros tenemos del aeropuerto. Y las zonas francas, ¿han tenido algún acercamiento? Mira, me llevo... El DP World. Me llevo muy bien con la gente de zona franca. Cada vez que tienen algún relleno o algo, nos llaman, nos dicen, mira, lo pueden cargar. Lo que pasa es que no sale muy caro cargarlo, y ahí es mejor comprar caliche y echarle a la calle. Pero nos llevamos muy bien con todas las instituciones públicas, con DP World. Pues no hemos tenido esa relación así, pero ya nos reunimos a través de mi colega, Fermín Brito Rincón, mi papá político, donde nos reunimos en la oficina de él. Y quedaron que nosotros le presentemos algunos proyectos para ellos ayudarnos con eso. Máximo Soriano criticó muy fuerte que tú le des como el 50% de lo que se recauda en la caleta. Bueno, él fue alcalde. La ley no la hice yo. La ley la hizo el Estado Dominicano. Él fue alcalde. Él sabe cómo funciona eso. Porque incluso hubo en una ocasión donde él tuvo que parar a lo ley que estaba haciendo un almacén donde Radamé cobró los impuestos y no le dio ni un peso. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay veces que criticar por criticar no. Critícame con base. La ley no la hizo Marcial Reyes. La ley la hicieron cuando hicieron los distritos municipales. Ahora bien, él tiene ahora mismo el Estado. Si él entiende que debemos de ser nosotros municipios, que somos un distrito municipal, pues bienvenido sea nosotros. O modificar la ley. O modificar la ley porque él tiene el poder. Tiene el Estado y también tiene... El Congreso. El Congreso. Vaya, aplique. Entonces nosotros con gusto no le daríamos un peso a Boca Chica. Pero él sabe que cada vez que se hizo una obra en la caleta, Boca Chica cobró los impuestos. O que me diga que él buscó con AE Dominicana, que en ese momento él era el alcalde del distrito municipal de la caleta, cuando pasaron un tubo de gas por el medio del distrito municipal de la caleta, que me diga cuáles fueron los beneficios que la caleta recibió. Ok. Bueno, ya ese era... La gente quiere saber qué conocimiento tienes tú sobre el proyecto de ELE que fue sometido para que se haga un parque... Un malecón. Es que el problema es, yo te digo, es que hay veces que la alcaldía y el Estado está un poco divorciada eso, por eso mismo, por la politiquería. Hay veces que por llevar la politiquería está divorciado. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, el gobierno de turno era el del PLD y Máximo Soriano era el alcalde del distrito municipal de la caleta, había una armonía que no es la que tenemos nosotros ahora con el gobierno, con el gobierno central. Yo recuerdo que cuando el gobierno venía aquí, pues Máximo Soriano como autoridad estaba al lado del presidente había veces que Máximo era que buscaba la guagua y la llevaba llena de gente a donde iba ahí Danilo Medina, en la cual Danilo Medina un día le ofreció 54 kilómetros de calle de asfalto para que le echen la caleta y no se pudo vaciar porque no había contene. O sea, el pueblo tuvo que hacer los contene, yo mismo los pocos contene que tiene hecho. Y hubo calles que se quedaron con los contene mal hechos, nosotros hemos tenido que ir reorganizando. Y, por ejemplo, a este alcalde que no ha hecho nada, rellenó la 18 con todo y sus callejones, rellenó la calle 11, rellenó la calle 12 con todo y sus callejones, rellenamos la 20 y en Valiente tenemos, rellenamos la D, rellenamos la San José, rellenamos la Luperón, rellenamos toda esa calle, rellenamos la calle, la calle E, E, la calle G, que está más para arriba de mí, rellenamos toda esa calle, toda esa calle, hicimos parte de la calle, hicimos el Enriquillo, hicimos la calle, y rellenamos la Francisco de Rosario Sánchez, a talla arriba, casi mente al tanque, pero también vamos a hacer ahora en lo que es Campolindo, casi mente dos kilómetros de contene, que lo iniciaremos donde está la ruta y llegaremos a tal cementerio, con eso contene. Bueno, vamos a hablar un poquito de política, ahora mismo, ¿cómo están tus números, Marcial? ¿Cómo va la situación que dice la gente, que dice tu organización política, que dice tus líderes políticos, tú seguirás al frente tratando de buscar nuevamente una repostulación, vas a tomar unas vacaciones para unirte a proyectos presidenciales, ¿qué piensas hacer? Mira, nosotros estamos trabajando el proyecto Abel Martín, en la cual nosotros no solamente estamos trabajando en el Distrito Municipal de La Caleta, sino que también estamos siendo facilitador de lo que es La Romana, y facilitador de lo que es el municipio de Boca Chica, tú sabes que el alcalde del municipio no está con Abel Martín, está con otro compañero, que es el compañero Domínguez Brito, y nosotros pues estamos trabajando el proyecto de Abel Martín para llevarlo a ser candidato presidencial y luego a ser los presidentes del país. Entonces estamos, en estos momentos, estamos trabajando esos proyectos, y esperamos ya a mediados o al comienzo del 2023 a ver qué depara, cómo, si seguimos en la misma posición, si seguimos como estamos ahora, ¿tú me entiendes? Porque tampoco somos gente de esforzar lo que no es. Nosotros vamos al punto seguro y nosotros estaríamos, si estamos bien con la población, pues estaríamos nuevamente buscando lo que es la nominación alcalde del Distrito Municipal de La Caleta. Una pregunta, ya que estamos hablando de política. En caso de que tú seas el oficial candidato de PDD allá, en La Caleta, para volver a ser alcalde, ¿cuál te gustaría ir a una competencia? ¿Con Jesús Mercedes o con Máximo Soriano? Es que yo nunca he tenido miedo. Yo te digo, yo nunca he visto, di que es rival, di que yo no ando con una cinta midiendo a ver cuál es el más fuerte, o él, o él, o él, o cualquiera, porque óyeme, a Jesús Mercedes yo lo enfrenté con la alcaldía en las manos, yo siendo un rookie, como quien dice, y le ganamos linterna en el 2016. Luego Jesús, fuimos y lo apoyamos a Jesús, pero yo no tengo que ver con quién vaya o con quién no vaya. A Máximo Soriano le gané con... le gané él siendo alcalde, entonces imagínate tú. ¿Tengo que me disculpar o no? El que venga, con el que venga yo lo voy a enfrentar, olvídate. Ahí está la pregunta. ¿Tu relación con los diputados del PRM, con Dulce Quiñones, con María Suárez, con algunos líderes de la oposición, o sea, del partido oficial, ¿tú te has llevado bien con ellos? Con Dulce Quiñones hablé, como creo que dos veces he hablado. Con María Suárez tú sabes que ya no tenemos temas de qué hablar, porque imagínate, era una diputada... Pero es tu amiga, muchos años. Es que el problema es, Logan, si a nosotros lo que nos hace aliados es hablar de política, y ya tú tengo otro partido, ¿de qué vamos a hablar? No hay proceso de que nosotros podamos hablar. Pero Hillary Clinton, Donald Trump, y Barack Obama y todos ellos se reúnen en actividades. Bueno, también, nos reunimos en actividades, pero yo me reuní con María el otro día en una actividad y que estábamos inaugurando una compañía de muebles que hay en la caleta y nos reunimos y nos saludamos bien. Y hablaron y socializaron temas... No, nos saludamos. No socializaron ningunos temas políticos. No, porque ya nos llamaron, vengan que ya vamos a iniciar con lo que es la inauguración y entramos y... Si tú tuvieras la oportunidad de hacer cambios políticos en la República Dominicana, ¿cómo tú entenderías que debería de manejarse el Estado? Con islas políticas como actualmente se dirige todas las instituciones, todos los líderes políticos entienden que si tú eres de una organización ya tú eres mi enemigo. ¿Tú no cambiaría eso? Enemigo no, porque... O adversario, como le quieran llamar. No se llama enemigo o adversario, pero tú sabes que la isla política, cuando tú haces un proceso político, tú haces un proceso político pasando mucho trabajo y lo haces pasando trabajo con un conglomerado de gente. Entonces, con ese conglomerado de personas es que tú tienes que ir a gobernar. Pero recuerda, Marcial, recuerda que en todos los lugares existen personas de todas las líneas políticas que colaboran con el Estado. Un ejemplo, en la Casa Blanca duró el mayordomo, duró 50 años siendo el mayordomo de varios presidentes de la República y nadie lo canceló. Pero yo tengo gente de la gestión de Máximo trabajando con nosotros, yo no lo he cancelado y están trabajando ahí. Y hay muchísimos que se fueron porque encontraron un mejor puerto ya en el Estado, pero no porque nosotros lo cancelamos. O sea, que no tiene de Jesús Mercedes. Sí, yo creo que hay un par de mecánicos que eran de cuando Jesús Mercedes era alcalde. O sea, que los mantiene ahí de los dos ambos. No, porque óyeme, si tú haces un trabajo y estás haciendo tu trabajo, ¿para qué tú inventas con...? ¿Tú me entiendes? ¿Por qué puedo...? Un ejemplo, Héctor Valdés Alviso, el gobernador del Banco Central. Ese le ha trabajado muchísimo presidente y cuando inventaron en el gobierno de Hipólito quitarlo, se cayó todo el sistema. Pero yo te voy a decir a ti, a este gobierno no le ha funcionado, Héctor Valdés Alviso, porque el pollo está a 90. Sí, pero él no controla. Él no tiene graja de pollo. Pero, ajá, pero óyeme, lo dejaron yo. Y la gasolina 300. Y la gasolina 300 y Héctor está ahí. Sí, pero él... Hablando muchísimas mentiras. Él no es productor de petróleo. Claro, pero tú sabes que es parte de lo que es la economía. Y tú dices, yo hasta me asusté cuando dejaron a estos... Dijo, dejaron a estos... La economía se organizó. Y no, la economía está alta. ¿Y el cemento? El cemento de 235 está 500. El galoncito de aceite que costaba 128 pesos está 400. Y si te comienzo a decir por ahí que yo lo que vivo es de vender arroz y habichuelas, si comienzo a... Ya, ya, deja esa vaina así. Porque hoy no... Es que él no quiere que me diga eso porque él está bateando para allá. Es que él no está dando pobre ahora. ¿Cómo estarán? Dígame. Bueno, pero esa parte del cambio. Y el cambio, tú sabes, hay veces que cambia para arrancar para adelante y que hay veces que tú cambias para arrancar para atrás. Ese cambio... Pero siempre son cambios. ¿Tú crees que el PLD tiene posibilidades de volver al poder? Todas. Todas. ¿Por qué? Claro que sí. Porque, óyeme, el PLD mantiene un 30 y pico por ciento del gusto de la gente. Aparte de eso, cuando tú hablas del PLD y el PRM, tú comparas con el PLD, tú no vas a comparar con otro partido sino con el PLD. El PLD aún no tiene candidato y se mantiene así. ¿Con Margarita o con Abel? No, yo estoy con Abel. Pero hay seis compañeros que están aspirando a ser presidente de la República que tienen cada uno la calidad de poder llegar al Estado y hacerlo bien. ¿Qué pasa con el PLD? Dale unos minutos, dile al director que nos extienda unos minutitos. ¿Qué pasa? Que estamos fríos con Vinicio Peña aquí. ¿Qué pasa con el PLD? Con el PLD pasa lo siguiente y es que el PLD no gobierna solo. Tú no vas a ver un PLD, tú no vas a ver un PLD, el presidente diciendo algo y el funcionario diciendo otra cosa. Si no es que, tú sabes que todos los lunes el comité político del PLD se reunía con el presidente y cuando se salía de ahí se salía con una sola idea. Bueno, el partido revolucionario moderno sostiene que el PLD está lleno de personas que utilizaron el Estado para lucrarse, que el PLD es un partido que no piensa en la gente y ellos sostienen que seguirán al frente del Estado dominicano. No me hagas reír que tengo el labio partido porque si fuera un pueblo que tú dijeras, si fuera un partido que no pensara en la gente, el PLD cuando se fue dejó toda la nevera llena de comida. Al menos la gente. El pueblo, le dejó todo, al pueblo, toda la nevera llena de comida. Le dejó el patí, quedan de casa, la cédula, tarjeta de comerle primero, todos los bonos, todo se lo dejó el PLD ahí. Tú fácilmente, y mira, yo estaba en esta semana en el campo mío, donde... ¿Tan cenizos esa gente? Claro, donde tú... No, pero dicen que el campo se ha sembrado muchísimo. Donde tú, por ejemplo, el conuco mío, dicen finca, pero el conuco mío que me dejó mi papá de herencia, tiene unas 50 tareas. Mi sobrino cogieron y la dividieron de a 10 tareas cada uno y la limpiaban y el Estado le daba la semilla, le pagaba para que la limpien y para que la siembren. Entonces... Y ahora no le dan nada. No, ahora no le dan nada. Es que son PLDístas. Bueno, no se les puede dar nada. Si es porque son PLDístas. Hay que dejarlo que... Si ese es el Estado, yo creo que el gobierno del PLD nunca le preguntó a nadie de qué partido tú eras para trabajar con ellos. Y los medicamentos. ¿Eh? Los medicamentos. Quiñones, ya el tiempo no están haciendo sellas. Imagínate que... Yo tengo una farmacia y cuando tú... Quiñones, este programa no es político. Cuando tú vas a comprar, por ejemplo, esa gente que usa insulina que se triplicó, por ejemplo, esa gente que cuando le nace un niño la leche cuadriplica, todo está cuadriplicado, todo está alto. Y si, por ejemplo, si los corruptos que se fueron, entonces ese dinero de la corrupción, úsenlo para gastarlo en el pueblo, porque imagínate, el Estado es un proceso fundamental que te genera dinero a diario. Entonces, ese dinero que se estaba llevando a los corruptos, o sea, que estábamos con los corruptos. Tú que eres serio, inviértelo en la comunidad, inviértelo en el pueblo. Bueno, el pueblo está comiendo, no ve lo gordos que estamos todos nosotros. Mira lo gordos que tú estás. Mira tu director financiero, administrativo. Mira yo. Todo el mundo está rollizo. Mira, porque yo me estoy muriendo. No, porque él está a dieta. Bueno, señores. ¿Qué tiene la dieta, el gobierno? No, no, tranquilo, deja tu odio. Tú estás bien, tú estás rollizo. Bueno, señores, ya llegamos a la parte final de esta entrevista. Le agradecemos a Marcial Reyes Subervín por darnos la oportunidad de entrevistarlo aquí en este subprograma La Voz Sin Censura. Este programa es de todo el mundo. Aquí pueden venir los gays, los religiosos, pueden venir los sacerdotes, pueden venir de cualquier partido político, de la fuerza del pueblo. Vamos a ver si la próxima semana invitamos a alguien de la fuerza del pueblo, porque le hemos dado la oportunidad a todos los líderes del PRM que han desfilado por este subprograma La Voz Sin Censura. Entonces, queremos hacer el programa más diverso, más dinámico y más interactivo, ya que esto es un programa del pueblo y queremos que sea democrático. Gracias al director técnico por darnos la oportunidad, a su ayudante, a su asistente y a todo el equipo de este canal, Boca Chica TV3, al presidente de esta planta televisora, Vinicio Peña, y a todo el pueblo dominicano y extranjero que desde Boca Chica para el mundo cada lunes están presentes con La Voz Sin Censura. Gracias, Marcial. Esperamos que sigas viniendo a La Voz Sin Censura en otras ocasiones y que el pueblo sea el ganador. Que nosotros todos, no importa de dónde estemos, dónde estemos, desde qué hagamos, lo importante es que le sumemos al distrito municipal de La Caleta. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un líder, tomador de decisión, le mencionamos La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas para que las bendiciones también lleguen a este pueblo. Gracias, Marcial. Gracias, Tilo. Gracias, Quiñones. Gracias, señores. Hasta el próximo programa. Así es. Bienvenido y seguimos, señores. Y pedirle a esa Caleta que vaya a ese ayuntamiento y pregunte qué se está haciendo con el dinero del pueblo del distrito municipal. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!